Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país y siempre, siempre es un privilegio poder platicar con Maite Ramos. Ella es presidenta de movilidad de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Maite, qué gusto. Jaime, qué gusto, ya te extrañaba. Eres una gran persona y gracias. No, con mucho gusto, como siempre, de verdad. Gracias. Oye, ¿y el motivo? Siempre tenemos que hablar de cosas que, con el estómago vacío, como que, ¡ay! Sí, movilidad en la Ciudad de México. El INEGI dio a conocer una encuesta interesante, ¿no? Ahí va moviendo sus números. Muy interesante. Creo que nos habíamos tardado. Los datos que teníamos era de la encuesta del 2007, Jaime. ¿2007? 2007. 2007. Y con eso planeábamos. Entonces, platicaba yo el otro día con gente de Semóvil, les decía, bueno, pues es que seguíamos planeando, ¿no? Y ellos muy conscientes, pero decían, seguíamos haciendo planeación con números cuando no existía el metrobús, cuando no existía, pues la línea 12 del metro, cuando no tenías un montón de corredores. O sea, finalmente necesitas estos datos. Yo creo que el gran reto va a ser que esta sea, pues, la última encuesta de este tipo y que cada vez, con toda la información que vamos teniendo, porque hoy se generan un montón de datos con las apps, con, incluso con las empresas de redes de transporte que ellos tienen. Uber. Uber mismo, Cabify mismo. Sí, yo fui y ellos están, a mí me enseñaron un estudio que están haciendo para grandes ciudades de Centro y Sudamérica, incluyendo a México, y nos mostraron en esa ocasión lo que pasa, por ejemplo, en ciudades colombianas. Claro, claro. Entonces, prácticamente estos datos de destino, de origen-destino, tienen que llegar el día, que espero yo que sea muy pronto, que lo tengamos prácticamente diario. Y lo sabes con una precisión impresionante, Maite. Exactamente, pero hoy no. Entonces, mientras tanto, pues estos datos nos sirven de forma muy importante. Algunos datos muy relevantes y ya tú me dices por dónde vamos. ¿Por qué roja? Porque todos sabemos, y todos los que vivimos en el Valle de México, porque esto es un tema metropolitano, lo que representa vivir en un municipio dormitorio y trasladarte a la Ciudad de México a trabajar, trasladarte a Santa Fe, trabajarte al Pedregal, trasladarte a donde tú quieras, si vives en la periferia. ¿Qué destacas de todo esto? Mira, varias cosas. La primera es que seguimos moviéndonos muchas personas en transporte público. Tenemos más o menos 35 millones de viajes al día en lo que es la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Qué bueno aclarar la cifra, porque había quien hablaba de hasta de 49. Entonces, bueno, no son 49, son 35. ¿Cómo nos movemos? La mayoría en transporte público, más del 50, 53% en transporte público. El auto ha crecido. Lo que pasa es que en la pasada encuesta no se medía tal cual la caminata. Sí había una referencia, pero no estaba tan medido. Entonces, creo que es un gran ejercicio que esta vez se incluya, pero cuesta trabajo porque pareciera que ha disminuido el número de viajes en auto o en transporte público y no es así. Entonces, seguimos con más del 50% en transporte público. Automóvil alrededor del 22%. Bici ha crecido, Jaime. Contrario a lo que mucha gente dice de que no se utiliza la bici, más del 2.2% de los viajes se realizan en bicicleta. O sea, ¿ha funcionado el sistema? Ha funcionado, ha funcionado. Cada vez nos movemos más en bici. Sí necesitamos más inversión en infraestructura ciclista y es parte de un círculo, ¿no? ¿Qué hacemos primero? El huevo o la gallina. Pero sí hay una prueba de que la gente se está moviendo en bicicleta. Caminando, caminando. Te diría que más del 32% de los viajes se hacen caminando. Sí, estaba viendo. 11.15 millones. 11.15 millones de viajes caminando. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Ir por tus hijos a la escuela caminando? ¿Ir a tu trabajo caminando? De hecho, la encuesta mide, ¿no? Hacia dónde se hace la mayoría de los viajes y de dónde se hace la mayoría de los viajes. Ok. En las mañanas, generalmente, los viajes son más para ir al trabajo, el número uno, para ir a la escuela, para llevar niños al colegio, que ahí yo creo que tenemos un área de oportunidad bien importante con la parte del transporte escolar, que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Pero eso no se ha reflejado? ¿No se ha reflejado? Está chiquitito. Si viene y no llega, digo, no trago, no me sé de memoria el dato, pero ya lo buscamos aquí. Pero hay una política pública, ¿no? De transporte público. Había, había. Era obligatorio y se quitó. Ah. Era obligatorio para los colegios que tuvieran, creo que más de 800 alumnos, y ya no es obligatorio. Hay algunos colegios que lo siguen manteniendo, pues casi como obligatorio, pero ya van los papás y pueden meter la cartita donde dicen que, pues, no les conviene, que les cuesta caro, que no. Y que también ahí tenemos un tema de afectación a la economía, ¿no? Porque luego te cobran por niño. Sí es cierto, sí es cierto que tenemos ahí una revisión, pero tenemos un área de oportunidad. Claro. Y de regreso, pues sí, la mayoría de los viajes son de regreso al hogar, ¿no? Ahí es avasallador, ¿no? Sí, sí, sí. El dato, pero sí creo que, por ejemplo, le preguntaban a las personas, más o menos, ¿cuántos viajes haces todos los días? En promedio, entre semana, se hacen alrededor de seis viajes, o hasta seis viajes todos los días. Ajá. De estos decían, bueno, ¿cuántos haces excluyendo caminata? Bueno, si excluyo caminata, cuatro. Quiere decir que de los seis, por lo menos dos hacen caminando. ¿Cuál es esto? Pues la gente que sale y va a tomar primero el autobús, o el metro, o el microbus, y camina un tramo, el primer o último tramo. Y luego lo complementa con intermodalidad. Ajá. Sin embargo, hay muchas personas que hacen viajes solamente caminando. Ajá. Y esto creo yo que la gran conclusión debe ser que tenemos que invertir en una ciudad para los peatones. Porque todos, 65.9% de las personas, hacemos viajes caminando. Sí, sí, hay quien se sube nada más a su coche y se baja de su coche. Pero ahí vemos otros que no. Pero son los menos, ¿no? Son los menos. Esto quiere decir que necesitamos más banquetas, que necesitamos más infraestructura peatonal, pasos seguros, seguridad vial. ¿Ya sabemos cuántos coches hay en la Ciudad de México? Bueno, ¿circulan en la mancha metropolitana? En lo que es la mancha metropolitana, seis millones de coches. ¿Seis millones? Seis millones de coches. ¿En qué otro lugar del mundo? Para atender solamente el 22% de los viajes y dedicándoles el 90% de la infraestructura. Es que no cuadra. Tienes toda la razón. No cuadra. Ajá. No, no cuadra. Porque tienes muchos más coches ocupando el 90% del espacio, ¿no? Y pues nada más te mueven al 22% de las personas. ¿Qué hay que hacer? No es justo. En un tema solamente de definición de justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿eh? Sí, 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 sí. No, ya no entró en otra cosa. Es mera definición. Sí, sí, sí. Sí, no es justo, ¿no? Y menos cuando vemos estos datos. Ahora, algunos datos en coches. Jaime, bien interesante. Se preguntó cuánta gente viaja en el coche. 1.5. 1.5. Es decir, estos seis millones de coches mueven a seis millones de personas. Sí. ¿No? Cuando tienes a 34 millones moviéndose todos los días. Pero, ¿qué hay que hacer, Maite? Porque, a ver, ¿incentivas el viaje con compañeros vecinos o que se traslade en otro lugar? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra. Antes de entrar a esta, porque esta me la quiero guardar para el final. 68% de los coches que hoy circulan tienen holograma cero y doble cero en la Ciudad de México. 68%. 68%. O sea, circulan diario. Circulan diario. 54% en Estado de México. Pero Ciudad de México, que es donde tenemos los peores conflictos de... Viales. Viales. 68%. Esto quiere decir que, ok, podemos tener una mejora en la calidad del aire porque son coches que contaminan menos, pero que el problema que tenemos de congestión no hay forma de resolverlo si no quitamos los coches de circulación, aunque sean nuevos y aunque sean muy bonitos. ¿Pero cómo los quitas? En congestión. Un dato importante. Metrobús. Metrobús, en menos de... Bueno, en 10 años que tiene, hoy, si vamos al uso de transporte público, efectivamente, los micros y combis siguen moviendo el 74% de los viajes, pero Metrobús está en 7.1. Creo que ha crecido mucho, ¿eh? Bastante. Ha crecido mucho. Metro está en 28, pero no es lo mismo la red que tenemos de Metro que la red que tenemos de Metrobús. Estamos comprobando que el tener un carril confinado que pueda garantizar que las personas se pueden mover de una forma más rápida, más eficiente y más segura, reditúa. Entonces, creo que ahí tenemos un pendiente. Y no es nada más esquema solo Metrobús, no. Es esquema de autobuses con carril preferente y confinado. De tal forma que la gente... Porque la gente hoy no se quiere subir, no se quiere bajar del coche y subirse al micro. Porque es inseguro. Uno. Porque vas, de todas maneras, atascado en el tráfico, no llegas más rápido. En cambio, si tú le das el carril preferente y exclusivo, entonces, pues sí, haces un poquito más corto, más chico el espacio para estos 6 millones de autos. Pero la mayoría de la gente que va a ir en el transporte público puede llegar mucho más rápido en estos modos de transporte que acortan el tiempo de los viajes. Estamos platicando con Maite Ramos. Ella es presidenta de movilidad de la Coparmex de la Ciudad de México. Maite, hemos visto, de hecho hicimos un reportaje aquí de lo que hizo Nueva York, o lo que está planteando Nueva York, cobrar para la gente que quiera llegar al Bajo Manhattan, ahí al centro, cobrarles dinero. Hacer una tarifa para determinado número de vehículos. Tú quieres llegar a este lugar, tienes que cobrar a través de un TAG. No sé cómo lo quieren hacer. Hemos visto lo que hacen otras ciudades, hacer carísimo el uso del coche a través de parquímetros y otras tantas políticas públicas. Yo te voy a preguntar algo. Yo uso, estoy en Polanco, uso los parquímetros, lo tengo que pagar, ahí está la otra parte de Radioformula, está en privada de Horacio. Hace muy poquitos tiempo acaban de ampliar el horario del uso del parquímetro. De tres horas, ya se van creo que hasta seis o más horas. Una cosa que se había luchado muchísimo durante mucho tiempo para ser incómodo, porque de verdad es estar en tu reunión o estar en un punto y decir, ching, tengo que ir a bajar, echarle moneditas al coche. Bueno, ya lo vas a poder. Y no estoy peleado, ojo, no estoy peleado con la tecnología, pero el tema este de poderlo pagar desde la comodidad de tu escritorio con tu tarjeta, no estás convirtiendo esa política únicamente en recaudatoria en lugar de hacer una política de desincentivar el uso del automóvil. Lo que pasa es que creo que las políticas seguimos haciéndolas como políticas aisladas, Jaime, y eso es donde cometemos el gran error. Los cargos estos por congestión que llamas, que se está haciendo en Nueva York, es algo que está implementado en Londres desde hace mucho tiempo. ¿Y les funciona? Y no lo veamos tan lejano. Está en Costa Rica, un país bastante más cercano y digamos también de la zona geográfica donde nosotros estamos. A nosotros nos ha dado miedo entrarle porque tiene un costo político y en año electoral, y aquí el gran problema es que siempre estamos en años electorales o en trienio electoral y no hemos querido entrar a discutir el tema. La política pública de los estacionamientos, yo no estoy peleada tampoco con la tecnología y creo que es bueno que lo puedas pagar desde una app, pero creo que debería de ir ligado a una tarifa dinámica donde en ciertas horas la tarifa fuera distinta y en algunas otras la tarifa fuera más económica. Y también lo puedes tener una tarifa diferenciada de acuerdo en donde estén los parquímetros. La zona más complicada de Polanco pues a lo mejor puede ser un poco más cara y la zona más alejada donde a lo mejor tienes más disponibilidad de estacionamiento en la calle o donde puedes acceder a otro tipo de estacionamiento, pues también ya es un poco más económica. Polanco tiene transporte público. Polanco tiene, o sea, también vamos haciendo esta parte de incentivar el uso del transporte público y desincentivar el uso del auto. Y estas políticas son para eso. ¿Qué le falta a los parquímetros? Creo que es un ejemplo de una gran política pública que ha sido cuestionada por temas de transparencia de a dónde se van los recursos. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Hacemos cosas muy buenas que de repente pareciera que son malas porque no le explicamos a la gente hacia dónde van los recursos. Maite, ¿y estemos condenados? ¿Qué va a pasar? O sea, ya cada vez escuchas más historias de planearte un día es ponerte dos horas de traslado, dos horas y cuarto, hacer dos horas de ida, dos horas de regreso a casa. ¿Qué va a pasar? Ese dato viene también en la encuesta. Y en la Ciudad de México, en promedio, hacemos 45 minutos en la mañana y una hora en la tarde. Imagínate. En Ciudad de México, ¿ya cuándo te vas a ver los municipios del Estado de México? Son los números que ya hemos platicado aquí, Jaime. Dos horas. Yo de verdad... Es de miedo, es de terror. Yo vengo de Atizapán y bajo por la Avenida Lomas Verdes. La gente que me está escuchando sabe, no le miento, haces hasta una hora y cuarto para subirte al segundo piso. Sí. Y ya cuando bajas en el segundo piso y aquí en la Ciudad de México ya se nota el cambio. Pero en el Estado de México ahí sí no sé qué vayan a hacer. Sí, el Estado de México tiene todavía un problema más grande de planeación de transporte público y de rezago de transporte público. Y siguen construyendo casas y siguen sabiendo nada más una vía de entrada, una vía de salida. Mira, no estamos condenados y creo que hay ejemplos de lo que se hizo, por ejemplo, en Seúl, que también decimos, es que les tomó muchos años. No, no les tomó muchos años. Hace 50 años, hace 25 años estaban igual que nosotros y hoy es otra ciudad. ¿Qué sí necesitamos? Yo sé que suena trillado, pero voluntad política, inversión y que no nos dé miedo ese costo político. Y también nosotros como ciudadanos. También. También, ¿no? También. También porque sí que se haga el metrobús y que se haga la línea de metro, pero que no pase por enfrente de mi casa, que no pase por mi colonia y que en mi colonia no haya usos de suelo mixto porque es residencial y que en mi colonia... Y que aquí no pongan parquímetros. Y que aquí no pongan parquímetros y que aquí hay estacionamiento. Sí, creo que esta parte cultural es un pendiente que tenemos, pero también creo que generacionalmente van cambiando. Cuando tú y yo éramos más jóvenes... Todavía más, se puede. Más jóvenes, no, era el asunto aspiracional. Lo primero que querías hacer era trabajar para tener un coche. Exacto. No sé tú, yo. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar para comprarte un coche. Hoy, mi hija no quiere manejar. Digo, todavía le falta un poquito, pero no quiere manejar ni le interesa. Y dice, ¿cómo para qué? O sea, las generaciones van cambiando. Y creo que aquí tenemos un área de oportunidad que necesitamos capitalizar. Y es que estas generaciones quieren vivir a lo mejor no en una casa, en un lugar más pequeño, pero que esté mucho más céntrico. Tenemos que hacer políticas de desarrollo urbano, Jaime. No podemos ver la movilidad como algo aislado, lejano del tema de vivienda y de desarrollo urbano. Porque en otras ciudades vivir cerca de una estación de metro es carísimo y es de lo más deseable. Y aquí... Aquí no, al contrario. Aquí cerca del metro... Bueno, pero también, ojo, pero ojo, hay que ver la experiencia. Aquí vivir cerca de una estación de metro es o representa ambulantaje. Exacto. Muchas cosas que se han hecho mal desde hace muchos años. Por eso, pero porque no es solamente un tema de movilidad, es un tema de planeación de la ciudad y de desarrollo urbano. Necesitamos hacer ciudades para personas, no para coches. Y nosotros hemos hecho ciudades para coches por muchos años. Y hay grupos de poder y grupos económicos que están alrededor de las decisiones de política. Claro, claro. Y si no le das gusto a uno, el otro se te enoja y nunca vas a quedar bien con nadie. Claro, claro. Y entender y ser empáticos con todos los modos de transporte. Porque el coche nunca lo vamos a poder sacar de circulación. Nunca. Pero entonces también hagamos políticas públicas para el coche. ¿Por qué no se cobra el tramo del segundo piso que hoy es gratuito? Ya entramos en un problema jurídico de cómo se pusieron los fondos y todo. Pero es un ejemplo. ¿Por qué no hacemos carriles o políticas donde la gente que se suba a estos tramos tenga que ser con más ocupación, que sean por lo menos dos personas? Exactamente. O carriles, estos los pool, car para los carriles, donde vayan. Como en Estados Unidos, ¿no? Como en Estados Unidos. Es decir, pero tenemos que hacer como un paquete, no solamente hoy voy a hacer esto. No, sino es un paquete de políticas públicas que incluyen movilidad, que incluyen desarrollo urbano y que incluyen vivienda. Además, ya todo esto va ligado obviamente a comercio informal, ambulantaje, etcétera, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Has escuchado alguno de los precandidatos que están contendiendo para la Ciudad de México hablar de temas de movilidad de manera seria? En estas intercampañas, bueno, ahorita estamos en intercampañas, en estas precampañas los escuchaste tanto a Claudia Sheinbaum como a Miquel Arriola como a Alejandra Barrales. A ver, sí, todos han hablado de tema de inversión en transporte público. Creo que a lo mejor en algún momento a quien le escuché algunas políticas más serias fue a Claudia Sheinbaum, pero también muy controversiales como por ejemplo el tema de las fotomultas. Entonces aquí el gran riesgo es cuando entramos a politizar este tipo de herramientas que son buenas, pero que por falta de transparencia hace que se pierda credibilidad. Pues Maite Ramos, presidenta de movilidad de la Coparmex de la Ciudad de México, siempre un privilegio poder platicar contigo y gracias por estos minutos. No, yo feliz y échale un ojo a la gráfica del sábado para que vean por qué los sábados nunca podemos ya saber. Es un relajo. No sabemos cómo se mueve el tráfico. Todo el sábado ya está complicado. A ver cómo nos va ahorita la salida. A ver, esperemos que muy bien. Maite, gracias. Gracias a ti. Gracias por todo. Maite Ramos, presidente de movilidad de la Coparmex. Nos despedimos de la radio. Continuamos en la tele. Quédese con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Tres minutos y a las nueve. ¡Gracias!